Ha ido el libro de primeros años, gracias a ti, pero gracias a ti, me elimina, ¿eh? ¡Me has cabreado! ¡Paga por ello! ¡Me has perdido un número de problemas! ¡Ayúdame, y te recompensaré! ¡No has visto nada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No has visto nada! ¡Vaya! ¡En cuanto os vires, ya estabais muertos!